Música Buenas tardes Ciruja Bueno, nos encontramos acá en la ciudad de Mendoza Acá en el estadio de gimnasia y esgrima Donde San Martín jugará su último partido En esta primera rueda De la primera nacional Y bueno, acá estamos como siempre El santo de la ciudadela Primero Y tratando de llevar las mejores imágenes Para toda la gente Y ojalá hoy podamos llevarnos el triunfo Y seguir en racha En esta En esta linda etapa Que nos tocó vivir a todos los hinchas Que me incluyo Así que nada, les pido que se prendan Y en tipo en un ratito Estaremos haciendo las mejores imágenes Y veremos si podemos hacer El tradicional precalentamiento Como ya lo venimos haciendo Así que nada, mi nombre es Fabián Contreras Y les quiero decir que Gracias por seguirme Nos vemos en un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.